La Paz La Paz La Paz La Paz Trata sobre esas rabias que a veces salen de cuando uno siente que la vida te atleta a uno Hola La Paz La Paz La Paz fuga La Paz Fuga Fuga El Flor Falta Fuga Más La Paz ¿Para? La Paz Ya no le temo a esa oscuridad porque ese hombre al pasar dijo que pronto se irá, que está aquí que lo ensina para quemarme a mí sobre cenizas que tú, que tú estás de aquí que tú dejaste en silencio lejos del sol Te robaste su luz, dejando oscuros fuertes en su luz Te robaste su luz, dejando oscuros fuertes en su luz No creo que te amas tú a los dragones que ya están creciéndola en ti Sólo sé la oscuridad cuando llegue su nacer, la llama entenderá El odio saldrá de ti buscando a su rival Ese pecado tal vez no tú tú estás soledad Es la estrella y sal de Dios que tú quisiste entregar Un fuego que Dios secó cada recuerdo de tú Que tú dejaste un año como una hoja seca Como una hoja seca al acero del sol Te robaste su luz, dejando oscuros fuertes en su luz Te robaste su luz, dejando oscuros fuertes en su luz Te robaste su luz, dejando oscuros fuertes en su luz ¡Gracias! En el suelo desangrado Rojo quedó en lugar A la zona las sirenas Porque vienen las hienas Que se ríen en tu frente Pero muerden por detrás La verdad te hará Miserable realidad La verdad te hará Junto a ella ¡Libertad! 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 Dejaste encima las flores Que robaste del jardín Sin agua sobre mi tumba ¿Por qué dudarían de ti? Ahora estoy perdido, no sé por dónde salir Intanto de este asalto, de tu traición hacia mí La verdad te hará, mi será de realidad La verdad te hará, junto a ella Libertad, libertad Me enseñaron que recorrer a mar Que odiar no era algo para mí Pero si yo como gusano Pero si yo estoy enterrado aquí ¿Cómo podría no desearle a tu sistema? Udete 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 Gracias.